Marcos 5 Jesús demuestra su autoridad. La autoridad de Jesús en la vida del endemoniado de Gadareno. 1, 1 a 8, la descripción del hombre poseído. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, que tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ah, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Esta es la descripción más detallada que tenemos en la Biblia de un hombre con posesión demoníaca. Es el perfil clásico de una posesión demoníaca. El hombre había sido poseído por demonio ya hace mucho tiempo. Lucas 8, 27. El hombre no usaba ropa y vivía como un infrahumano, o como un animal salvaje. Lucas 8, 27. El hombre vivía entre lo decadente y lo muerto, contrario a la ley judía y a la distinción humana, que tenía su morada en los sepulcros. El hombre tenía una fuerza sobrenatural, las cadenas habían sido hechas pedazos. El hombre era atormentado y era autodestructivo, dando voces e hiriéndose con piedras. El hombre tenía un comportamiento incontrolable, nadie le podía dominar. Extrañamente, algunos cristianos piensan que así es como opera el Espíritu Santo, abrumando las operaciones del cuerpo, haciendo que uno haga cosas extrañas y grotescas. Y, podemos estar seguros que él no comenzó de esta manera. En un momento este hombre vivía entre los demás en la aldea, pero su propio comportamiento irracional y salvaje convenció a los demás que él estaba poseído por el demonio, o al menos fuera de sí. Ellos le ataron con cadenas para que no lastimara a otros, pero él rompía las cadenas una y otra vez. Finalmente le condujeron fuera del pueblo y él vivió en el cementerio del pueblo. Un hombre loco entre las tumbas, hiriendo a la única persona que podía a sí mismo. B, enseguida vino a su encuentro. Cuando este hombre vino a Jesús, Jesús no buscó a este hombre. Jesús le dijo al demonio que poseía a este hombre, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sé Jesús, hijo del Dios Altísimo. Esto era lo que los demonios decían en respuesta al mandato de Jesús de, sal de este hombre, porque le decía, sal de este hombre. Esta era una manera en la que ellos intentaban resistir la obra de Jesús. Y, en el trasfondo de todo esto está la antigua superstición de que tú tienes un poder espiritual sobre otros y, sabías o decías su nombre exacto. Esto es el porque los espíritus inmundos se dirigían a Jesús con su título completo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. De acuerdo con las supersticiones de aquellos días, ésta era como una ronda de artillería que era disparada hacia Jesús. 2. El dirigirse a Jesús con su título entero no es una confesión de la dignidad de Jesús, sino un intento desesperado de tener control sobre él o de hacerle inofensivo. De acuerdo con la superstición en común en el periodo donde el uso de ese preciso nombre del adversario le daba, al otro el señorío sobre él. Leen. 3. Por lo tanto, al dirigirse hacia Jesús, ellos tenían los hechos teológicos correctos, pero ellos no tenían el corazón correcto. Los demonios que habitaban al hombre tenían un tipo de fe en Jesús. Ellos sabían la verdadera identidad de Jesús de una manera mejor que los líderes religiosos. Pero no era una fe o conocimiento de Jesús que pudiera salvar. Santiago 2.19. De que tienes conmigo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esto era lo que hablaba el espíritu inmundo, no el hombre poseído. El demonio no quería dejar a su hospedador. Y la posesión demoníaca se da cuando un espíritu demoníaco reside en el cuerpo humano. Y en ciertos tiempos el demonio mostrará su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo del anfitrión. 2. La posesión demoníaca es realidad hoy en día. Así que debemos de cuidarnos de la ignorancia de la actividad demoníaca o de sobre enfatizar la supuesta actividad demoníaca. E. No me atormentes. Estos demonios consideraban un tormento el ser echados del cuerpo de este hombre. Los demonios quieren habitar los cuerpos humanos por la misma razón que un vándalo quiere rayar con pintura o que un hombre violento quiere una pistola. Un cuerpo humano es un arma que un demonio puede usar para atacar a Dios. Y los demonios también atacan a los hombres porque odian la imagen de Dios en el hombre. Ellos atacan esa imagen al rebajar al hombre y al hacerle grotesco de la misma manera que ellos lo hicieron con este hombre en el área de los gadarenos. 2. Los demonios tienen la misma meta en los cristianos, el corromper la imagen de Dios. Pero sus tácticas están restringidas hacia los cristianos porque los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, Colosenses 2.15. Pero aún los espíritus demoníacos ciertamente pueden engañar e intimidar a los cristianos, atándoles con temor e incredulidad. 2.9-13. Jesús demuestra su autoridad sobre los espíritus malignos. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ah, ¿Cómo te llamas? Jesús probablemente preguntó por el nombre para que pudiéramos conocer completamente este problema. Al saber que el hombre estaba lleno con muchos demonios, legión, y no solamente por uno. Una legión romana consistía de seis mil hombres. Esto no significa que el hombre estuviera habitado por seis mil demonios, sino que él tenía muchos. Y, de todos los hechos, vemos que Jesús no entra en el juego de la antigua superstición sobre el saber el nombre de un demonio. De hecho, Jesús mostró que no era necesario para él el conocer el nombre del demonio. Cuando ellos contestaron legión, ellos en realidad no estaban diciendo un nombre, sino que simplemente intentaban intimidar a Jesús con un gran número. Legión decía, hay muchos de nosotros, estamos organizados, estamos unidos, estamos listos para luchar, y somos poderosos. Dos, si fuera importante para Jesús el saber sus nombres, él pudo haber demandado nombre, rango, y número de serie de cada uno de ellos, uno por uno. Pero Jesús no entraría a jugar en sus supersticiones. Su poder era mucho más grande que el de ellos. Cuando se trata de demonios y de guerra espiritual, nunca debemos de quedar atrapados en supersticiones necias y contraproducentes. 3. De acuerdo con las supersticiones de aquellos días, los espectadores probablemente sentían que los espíritus inmundos tenían el sartén por el mango. Ellos sabían y habían declarado un nombre entero de Jesús. Ellos evadieron su petición acerca del nombre. Y finalmente, ellos esperaban intimidar a Jesús con su gran número. Pero Jesús no hizo caso de estas antiguas supersticiones, y fácilmente hecho a los espíritus inmundos fuera del hombre afligido. 4. La respuesta puede ser evasiva. Los demonios deseando mantener sus verdaderos nombres de Jesús en un intento desesperado de frustrar su poder. También es posible que el nombre pudo haber sido seleccionado para invocar el temor de un poderoso nombre. Len. D. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Lucas 8 31 nos dice que los demonios también le rogaban que no los mandase ir al abismo. No querían volverse inactivos. Así que hay otro infierno para que el diablo esté inactivo, en lugar de que sea un demonio ocupado. 3. Y Satanás preferiría fastidiar a los cerdos que no hacer ningún mal. Él está tan fascinado con la maldad que él trabajaría sobre los animales si no pudiera trabajar sobre los hombres. Spurgeon. 2. En Marcos 5 7. Los demonios demuestran que ellos sabían quién era Jesús. Aquí ellos demuestran que ellos pueden orar hacia Jesús. Le rogaba mucho. Esto muestra que puedes saber quién es Jesús sin rendirte ante él. Puedes orar hacia él y no rendirte a él. Se envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios querían entrar en los cerdos porque los demonios están inclinados hacia la destrucción y odiaban el estar inactivos. El diablo tiene gusto de hacer malicia. Él preferiría jugar un pequeño juego que el salir. Paul. Y note que los demonios ni siquiera pueden afectar a los puercos sin el permiso de Dios. Ya que un demonio no puede entrar en un cerdo sin ser enviado por Dios mismo. ¿Qué tan pequeño es el poder o la malicia de ellos para ser temidos por aquellos a quienes tienen a Dios como su porción y protector? Clarke. D. Y luego Jesús les dio permiso. En lugar de sacar completamente a los demonios fuera del juego. Jesús permitió esto porque el tiempo de su demostración total de su autoridad sobre los demonios aún no había. Llegado esto vendría en la cruz. Colosenses 2.15 nos dice que en la cruz Jesús despojó a los demonios en sus ataques hacia los creyentes. Él hizo pública su derrota y él triunfó sobre ellos en su obra en la cruz. E. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. La naturaleza destructiva de los espíritus demoníacos fue mostrada en sus efectos en los cerdos. Ellos son como su líder, Satanás, de cuyo deseo es el hurtar, matar y destruir. Juan 10.10. Y esto nos muestra otra razón del por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los puercos porque él quería que todos supieran cuál es la intención real de estos demonios. Ellos querían destruir a este hombre de la misma manera que destruyeron a los puercos. Debido a que los hombres son hechos a la imagen de Dios, ellos no podían imponer tan fácilmente sus maneras con el hombre, pero su intención es la misma, destruirle completamente. 2. Pero los dueños de los cerdos perdieron su propiedad. Sí, y aprendieron de esto que tan pequeño valor son a estima de Dios las riquezas temporales. Él hace que ésta se pierda, algunas veces, para desengancharnos de éstas por medio de misericordia. Algunas veces por justicia, para castigarnos por haberlas adquirido o preservado, ya sea por codicia o injusticia. Clarke. 3.14-17. La reacción de los espectadores en cuanto a la liberación del hombre poseído por demonios. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ah, y tuvieron miedo. Ellos tenían más miedo de un hombre poseído por los demonios que fue liberado. Cuando vieron al hombre en su juicio cabal, sentado a los pies de Jesús, tuvieron miedo. Y, parte de su temor estaba cimentado en el hecho de que sus supersticiones fueron rotas, y ellos no sabían qué hacer con ello. De acuerdo con sus supersticiones, los demonios debieron detener el sartén por el mango, pero no fue así. Ellos tuvieron un tiempo difícil para aceptar esto. Ve, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Antes, al parecer a ellos no les importaba tener a un hombre poseído por demonio, atormentado, en medio de ellos. Pero a ellos sí les importaba el tener a Jesús cerca, así que le pidieron que se fuera, y él se fue. Y, cuando las personas tienen más temor de lo que Jesús hará en sus vidas que lo que Satanás hace en el momento, a menudo alejan a Jesús. 4, 18 a 20, la reacción del hombre que había sido liberado de los demonios. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El hombre que había sido liberado por Jesús sólo quería estar con Jesús. Este hombre no solamente quería lo que Jesús podía hacer por él. El verdadero cambio en su corazón fue mostrado por su deseo de estar con él. Y, el que había estado endemoniado, ese es un nombre impactante para un hombre, aquel que había estado poseído por el diablo. Estaría con él por todo el tiempo que él viviera, y sería un sermón permanente a cualquier lugar que él fuera. Se le pediría que contara la historia de cómo solía ser y cómo fue que el cambio llegó. ¿Qué historia la cual cada hombre puede contar? Spurgeon. B, más Jesús no se lo permitió. Jesús no permitió esto porque él sabía que el hombre tenía un ministerio más importante con su propia familia y comunidad. Y, algunas veces tenemos un tiempo difícil en entender los caminos de Dios. Las personas de la ciudad hicieron una petición impía. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, y Jesús contestó sus oraciones. El hombre que había estado endemoniado hizo una petición piadosa, que le dejase estar con él. Y Jesús le dijo no a esa oración. Dos, por supuesto, esto era para que este hombre pudiera ser luz entre los pueblos de las ciudades gentiles de una manera que Jesús y sus discípulos no podían serlo. Pero también era para curar al hombre de cualquier superstición. Él pudo haber pensado que él debía estar cerca de Jesús para mantener a los demonios de que volvieran. Quizás también su oración no fue contestada, y por lo tanto su temor debió de ser sancionada. Si él tenía temor, y me siento moralmente certero de que si lo tenía, de que el diablo regresaría, entonces, por supuesto, él deseaba estar con Cristo. Pero Cristo tomó ese temor de él, y tan bueno como le dice, tú no necesitas estar cerca de mí. Te he sanado de tal forma que nunca más estarás enfermo. Spurgeon Sé cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este era un gran mensaje para decir. Este es un evangelio el cual todos nosotros debemos de ser capaces de predicar. El hombre que fue liberado lo hizo, debido a que cuando se fue, comenzó a publicar. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Su historia mostraba el valor de una vida para Jesús, porque esta era la única razón del por qué Jesús vino a ese lado del mar de Galilea. Su historia también mostró que con Jesús, nadie está más allá de la esperanza, porque si este hombre podía ser cambiado, entonces todos podrían. Y comenzó a publicar en Decápolis. El Decápolis eran 10 ciudades griegas en la parte este del mar de Galilea, incluyendo Damasco. Fue a esta comunidad de gentiles a la cual Jesús le ordenó a este hombre que fuera para ser testigo. Stedman 2. Decápolis literalmente significa las 10 ciudades. Cerca del Jordán, y del lado oeste, había 10 ciudades, principalmente más bien de carácter especial. Estas eran esencialmente griegas. Sus nombres eran Exitópolis, la cual era la única del lado oeste del Jordán, Pella, Dion, Gerasa, Filadelfia, Gadere, Avila, Canata, Gipos y Damasco. Barclay, los restos espectaculares de Exitópolis pueden ser vistos hoy en día. 3. Se le dijo que publicara qué grandes cosas había hecho el Señor para él. Él fue y publicó las grandes cosas que Jesús hizo por él. ¿Se equivocó? En absoluto, no. Es únicamente otro nombre de la misma persona, ya que Jesús es el Señor, y cuando hablas de él como divino, y hablas de él en términos que solamente le pertenecen a Dios, hablas correctamente, pues él merece ser alabado. Spurgeon. Ve Jesús demuestra su autoridad sobre la enfermedad y la muerte. 1. 21 a 24. Un padre le pide a Jesús que sane a su hija. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía a una gran multitud, y le apretaban. A. Se reunió alrededor de él una gran multitud. Jesús dejó la región de los gentiles alrededor del mar de Galilea, en donde él se encontró con el hombre poseído por muchos demonios. Ahora él regresaba a las ciudades judías a la otra orilla, y las grandes multitudes inmediatamente vinieron a Jesús otra vez. B. Y vino uno de los principales de la sinagoga. El principal de la sinagoga era como un pastor moderno. Él se encargaba de los asuntos espirituales y de negocios de la sinagoga. El hombre vino en desesperación a Jesús, se postró a sus pies, y le rogaba, porque su hija estaba agonizando. Y, como principal de la sinagoga, él era un oficial laico responsable de la supervisión del edificio y de organizar el servicio. Leen. C. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Este hombre tenía una gran confianza en Jesús, y él creía que Jesús tenía todo el poder para sanar a su hija. Pero también creía que Jesús debía de estar allí para que eso pudiera suceder. Ven y pon las manos sobre ella. Y, podría ser de que el hombre tenía una superstición establecida en su mente, creyendo que el sanador debía de estar presente. Puede ser de que él estaba acostumbrado a pensar de esa manera, y en realidad nunca pensó que una persona podía ser sanada de alguna otra manera. Sea cual fuere la razón, su manera de pensar limitaba a Jesús. ¿Para qué sanes a mi hija? Tú debes venir y poner las manos sobre ella. 2. Cuando el centurión romano vino a Jesús en una situación similar, Lucas 7, 1, 10, Jesús ni siquiera fue a la casa del centurión para sanar a su siervo. Él simplemente, desde lejos, pronunció que él estaba sano. Pero aquí Jesús no demandó que Jairo mostrara la misma fe que mostró el centurión. Jesús respondió a la fe que tenía Jairo. Jesús nos pide que le demos la fe que tenemos. 3. Esta era una debilidad de la fe, mucho menor que la del centurión, quien aún era un soldado romano, mientras que Jairo era un judío letrado. El conocimiento, por lo tanto, es una cosa, pero la fe es otra, y los grandes eruditos no son siempre los hombres más santos. 4. Adam Clark notó cuatro cosas que Jairo mostró, las cuales son necesarias para una oración contestada. Debemos ponernos en la presencia de Jesús, vino uno de los principales. Debemos de humillarnos con sinceridad delante de Jesús, se postró a sus pies. Debemos de poner nuestra petición con un fervor santo, y le rogaba mucho. Debemos de tener una confianza total en el poder y bondad de Jesús, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. 2. 25 a 34. Una mujer es sanada de una hemorragia. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. A 12 años padecía de flujo de sangre, esta mujer estaba en una condición desesperante. Su condición la hacía ceremonialmente y socialmente impura, y esta era una carga significativa con la cual vivió por 12 años. Y, de acuerdo con las ideas judías de aquellos tiempos, si esta mujer tocaba a alguien, ella haría de él o ella que también fuera impuro ceremonialmente. Esta impureza no les permitiría que formaran parte en cualquier aspecto de la adoración de Israel. Levíticos 15, 19-31. 2. Por la misma ley de su pueblo, ella estaba divorciada de su marido y no podía vivir en su casa. Estaba excluida de toda la sociedad y no debía de ponerse en contacto con sus viejos amigos. Ella estaba excomulgada de los servicios de la sinagoga y estaba excluida de la corte de mujeres del templo. 3. Morgan. B. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Ella fue a los médicos para ponerse mejor, pero únicamente sufrió más y se hizo pobre. Lucas, el médico, también nos dice que ella había gastado en médicos todo cuanto tenía. Lucas 8-43. Él sabía que los cobros de los médicos tomarían todo el dinero que tenía una familia. Y los antiguos rabinos tenían fórmulas distintas para ayudar a una mujer que estaba afligida de esta manera. El rabino Yohanan dice, toma de goma de alejandría, de alumbre y de hortensis corcus. El peso de un suce cada uno. Dejen que sean machucados en conjunto y sea dado en un vino a la mujer que tiene el asunto de sangre. Pero si esto falla, toma de cebollas persas nueve troncos, hierbelas en vino y dáselo a ella para que lo beba. Y di, levántate del flujo. Pero si esto falla, ponla en un lugar donde se encuentren dos caminos. Y que ella tome una copa de vino en su mano y deja que alguien venga detrás de ella y la asuste. Y di, levántate del flujo. Pero si esto no hace ningún bien. Clark. 2. Cuando un alma está enferma hoy en día, ellos a menudo acuden a diferentes médicos y gastan mucho tiempo y dinero, solamente para sufrir mucho de muchos médicos. Un alma enferma pudiera ir a un médico de entretenimiento pero sin encontrar cura. Ellos pudieran visitar al doctor del éxito, pero él no ayudará a largo plazo. El doctor placer, doctor autoayuda o el doctor religión no pueden traer una sanidad real. Solamente el doctor Jesús puede. C. Si tocare tan solamente su manto, seré salva, debido a que la condición de esta mujer era vergonzosa. Y debido a que ella era ceremonialmente impura y sería condenada si tocaba a Jesús. O aún si estuviera en una multitud que aprieta, ella quería hacer esto en secreto. Ella no le pediría abiertamente a Jesús que fuera sanada, pero ella únicamente pensó, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y, ya que no tenemos ninguna evidencia en la Biblia de que Jesús sanó de esta manera antes, al parecer la mujer actuó parcialmente en base a superstición. Su fe tenía elementos de error y superstición, y aún ella creía en el poder de sanidad de Jesús, y el borde de su manto servía como un punto de contacto para esa fe. Había muchas cosas que nosotros podemos encontrar como errores con la fe de esta mujer. Sin embargo, su fe estaba en Jesús, y el objeto de la fe es mucho más importante que la calidad de la fe. 2. No había magia en las vestiduras de Jesús. Quizás había superstición en la mente de la mujer, pero Jesús honró su oscura fe, como con el caso de la sombra de Pedro y el pañuelo de Pablo. Robertson. 3. Mateo 9.20 dice que ella tocó el borde de su manto, y esto significa en realidad uno de los bordes de los vestidos externos que utilizaban todos los judíos. Cada judío devoto utilizaba un manto externo con cuatro borlas en ellos, cada uno en cada esquina. Estas borlas se utilizaban en obediencia al mandamiento de números 15, 38-40, y estas eran para indicar a los demás, y como recordatorio para ellos mismos, que el que la portaba era un miembro del pueblo escogido de Dios. Berkeley. D. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, de acuerdo con la manera de pensar de aquellos días, cuando esta mujer impura tocó a Jesús, esto lo haría a él impuro. Pero debido a la naturaleza de Jesús y el poder de Dios, eso no fue como ocurrió. Cuando ella tocó su manto, Jesús no fue hecho impuro, la mujer fue hecha plena. Cuando venimos a Jesús con nuestro pecado y se lo dejamos a él, esto no le hace a él un pecador, pero nos hace limpios a nosotros. E. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, cuando la mujer fue sanada, ambos, la mujer y Jesús supieron lo que sucedió. Ella sintió en el cuerpo lo que sucedió, y Jesús supo el poder que había salido de él. Y, sería interesante el saber exactamente qué significa el poder que había salido de él. Esta es la única sanidad o milagro en el ministerio de Jesús o de cualquier otro en la Biblia que menciona esta idea. De cualquier otra sanidad en el ministerio de Jesús, no se nos da la idea de que el poder de sanidad de Dios era comunicado por un surgimiento de poder notable, fluyendo por Jesús hacia alguien más. Pero en esta ocasión, algo como eso sucedió, aún si no sabemos cómo. F. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Brabberstein dice que Jesús dijo de una manera más literal, ¿Quién me tocó en mis vestidos? La meta de ella no era el tocar los vestidos de Jesús. Jesús. Los vestidos solamente eran una parte de Jesús, la cual ella podía tocar. Y, debido a que esta mujer estaba avergonzada y pensaba que su impureza no dejaría que los demás permitieran que ella tocara a Jesús, entonces ella trató de hacerlo en secreto. Pero Dios a menudo trae su obra así a lo descubierto, aún cuando pueda comenzar en secreto. G. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, esto fue antes de que ella se revelara a sí misma. Jesús ya sabía quién le había tocado y había recibido la sanidad. Él preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Para el beneficio de esta. No porque él no supiera quién era esta persona. Y, los discípulos estaban asombrados de que Jesús hiciera esta pregunta. Dada la situación, sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero los discípulos no entendían la diferencia entre un contacto casual con Jesús y el alcanzarle para tocarle, con fe. Dos, podemos imaginarnos a alguien que, debido a la opresión de la multitud, chocaba con Jesús. Cuando el milagro de la mujer fue revelado, ellos pudieron decir, yo choque con Jesús, yo le toque, pero aún este no había sido hecho sano. Pero hay una gran diferencia entre chocar con Jesús aquí y allá, y el alcanzar a tocarle por medio de fe. Puedes venir a la iglesia semana tras semana y chocar con Jesús. Y eso no es lo mismo que el alcanzar a tocarle en fe. Tres, no es cualquier contacto con Cristo lo que salva a los hombres. Es el despertar de ti mismo para venir cerca de él, el toque de Cristo Jesús determinado, personal, resuelto, el cual salva. Spurgeon. Cuatro, hace mucho Agustín dijo de esta historia, opresión de carne, toque de fe. Él siempre puede distinguir entre empujes de una multitud curiosa y el toque agonizante de un alma necesitada. Morgan. H. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Jesús hizo que ella pasara por todo esto aunque él sabía quién era ella, y ella sabía quién era ella. Al parecer su único propósito era el avergonzar a esta pobre mujer delante de los demás, pero eso para nada era el propósito. Y Jesús lo hizo para que ella supiera que ella era sana. Es cierto que Marcos nos dice que ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, pero esta mujer era como cualquier otra persona. Pronto ella empezaría a dudar y temer, preguntándose si ella en realidad estaba sana. Ella se preguntaría cuándo es que la enfermedad iría a regresar. Pero Jesús le dijo ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús la llamó para que ella pudiera saber de una manera absoluta que ella estaba sanada. Dos, Jesús lo hizo para que los demás supieran que ella estaba sana. Esta mujer tenía una enfermedad que nadie podía ver, la cual hacía que ella fuera una marginada de la sociedad. Sonaría sospechoso para muchos si ella anunciara que estaba sana. Los demás pensarían que ella estaba inventando eso para que fuera considerada limpia otra vez. Jesús la llamó para que los demás pudieran saber absolutamente de que ella fue sanada. Tres, Jesús lo hizo para que ella supiera a él porque ella fue hecha sana. Cuando Jesús dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, le mostraba a la mujer que en realidad no fue el toque del manto de Jesús lo que la sanó. Pero era la fe de ella en Jesús y lo que él podía hacer por ella. Cuatro, Jesús lo hizo porque él no quería que ella pensara que ella se robó una bendición, que ella no pudiera ver de nuevo a los ojos de Jesús. Ella no se robó nada, ella lo recibió por fe y Jesús quería que ella supiera esto. V Jesús lo hizo para que Jairo pudiera ver la fe de esta mujer y para que fuera animado en cuanto a su hija. Jesús la llamó para animar a algún otro en su fe. Vi, Jesús lo hizo porque él quería bendecirla de una manera especial. Él la llamó hija. Jesús nunca llamó a ninguna otra persona por este nombre. Jesús quería que ella pasara adelante y escuchara este nombre especial de ternura. Cuando Jesús nos llama adelante, es porque él tiene algo especial para darnos. Siete, parecía cruel, pero en realidad era noble. La envió a casa con pensamientos más sublimes acerca de él. Ella nunca hablaría de la maravilla de la borla. Ella siempre hablaría de la maravilla del Señor. Si se le permitía que se fuera sin confesión, ella hubiera dicho de una manera exultante, he encontrado una cura. Ahora la mujer proclamaba, oh he encontrado un amigo. Morrison. Ocho, Jesús nos puede pedir que hagamos cosas que parecen vergonzosas hoy en día. Él no nos pide que las hagamos solamente porque él quiera avergonzarnos. También hay un propósito más alto, aun cuando no puedas verlo. Pero si el evadir la vergüenza es la cosa más importante en tu vida, entonces el orgullo es nuestro Dios. Estamos más enamorados con nosotros mismos y con nuestra imagen propia de lo que estamos enamorados de Jesús. Y vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando venimos a Jesús, debemos de contarle toda la verdad. Y debemos de contarle toda la verdad acerca de nuestro pecado. Venimos a él como el gran médico que es y él pregunta, cuál parecer ser el problema. Así que no olvides contarle todo. 2. Debemos de contarle toda la verdad acerca de todos nuestros padecimientos. Él quiere saber dónde duele, así que dile. 3. Debemos de contarle toda la verdad sobre los otros médicos y curas que intentamos. 4. Debemos de contarle toda la verdad sobre todas nuestras esperanzas, porque él quiere saber lo que él puede hacer por nosotros. 5. J. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Todo este hecho es tan maravilloso que los cristianos posteriores no pudieron evitar el embellecer la historia. Algunos decían que el nombre de la mujer era Berenice y otros dicen que era Verónica. Uno decía que fuera de la puerta de su casa había una estatua de ella arrodillándose delante de Jesús y al pie de la estatua una extraña planta crecía, la cual milagrosamente sanaba enfermedades. Y, pobre Jairo. Durante todo esto, su hija estaba acostada y enferma en casa, su vida se estaba desvaneciendo. Era una tortura el ver que Jesús se tomara el tiempo para ministrar a esta mujer mientras su hija sufría. Dios nunca es lento, pero a menudo parece que él es lento para el que sufre. 3.35-36 Jesús llama a Jairo a una fe extrema con una promesa extrema. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. A. Tu hija ha muerto. El corazón de Jairo se hundió cuando él escuchó esto. Él debió pensar, sabía que esto estaba tomando demasiado tiempo. Sabía que Jesús no debió desperdiciar su tiempo con esta absurda mujer. Ahora la situación está más allá de la esperanza. B. No temas, cree solamente. Jesús le dijo a Jairo que hiciera dos cosas. Primero, que no temiera. Suena casi cruel de parte de Jesús el decir esto a este hombre, quien acababa de perder a su hija, pero Jesús sabía que el temor y la fe no van de la mano. Antes de que Jairo pudiera en realidad confiar en Jesús, él debería de decidir el dejar de lado el temor. Segundo, Jesús le dijo a Jairo que cree solamente. No intentes el creer y tener temor al mismo tiempo. No trates de creer y resolver todo el asunto. No intentes el creer y darle sentido al retraso. En lugar de todo eso, cree solamente. Y, se supone que Jairo debía de creer a la palabra de Jesús. Todo lo demás le decía que la situación no tenía esperanza, pero la palabra de Jesús trajo esperanza. 4. 37 a 43. Jesús resucita a la hija de Jairo de entre los muertos. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Más él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Ah, y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Muy a menudo estos tres son considerados como el círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Pero también podría ser tan cierto de que Jesús sabía que debía de mantener un cuidado especial sobre estos tres. B. La niña no está muerta, sino duerme. Jesús no estaba fuera de contacto con la realidad cuando él dijo esto. Él no estaba jugando a hacer creer. Él dijo esto porque él conocía una realidad más sublime, una realidad espiritual que era más cierta y poderosa que la misma muerte. C. El alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. En aquellos días era la costumbre el contratar a lamentadores profesionales para añadir a la atmósfera del funeral dolor y duelo. Pero los dolientes profesionales solamente hacían duelo de una manera superficial. Noten que rápidamente ellos se dieron el giro de llorar a burlarse, se burlaban de él. Y se burlaban de él. Noten el tiempo imperfecto. Aún lo hacen. Robertson. 2. Ya que se le requería por la costumbre en común al hombre más pobre que contratara a un mínimo de dos flautistas y un lamentador profesional en el evento de la muerte de una esposa. Es probable que uno que tenía el rango del principal de la sinagoga, contratara a un gran enemero de lamentadores profesionales. Leng. Dechando fuera a todos, Jesús no tendría nada que ver con estas personas que no creían en sus promesas. Él los sacó para que no pudieran desanimar la fe de Jairo. E. Niña, a ti te digo, levántate. Jesús habló a la niña muerta como si ella estuviera viva. Y él hizo esto porque él es Dios. Romanos 4.17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Jesús le habló a esta niña con el poder de Dios. Y ella fue resucitada de entre los muertos. F. Y se espantaron grandemente. Jesús no le falló a Jairo. Y él no le falló a la mujer que necesitaba sanidad. Pero al ministrar a ambos, él necesitaba estirar la fe de Jairo mucho más. Y, en todo esto vemos como la obra de Jesús es diferente, pero aún así es la misma, entre cada individuo. Si Jesús puede tocar cada necesidad de una manera tan personal, él puede tomar nuestras necesidades de la misma manera. Jairo tuvo 12 años de luz de sol, la cual estaba a punto de ser extinguida. La mujer tuvo 12 años de agonía, la cual parecía imposible de sanar. Jairo era un hombre importante, el principal de la sinagoga. La mujer era un don nadie. Ni siquiera sabemos su nombre. Jairo quizás era rico porque él era un hombre importante. La mujer era pobre porque ella había gastado todo su dinero en los médicos. Jairo vino públicamente. La mujer vino en secreto. Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho para sanar a su hija. La mujer pensaba que todo lo que ella necesitaba era el tocar el vestido de Jesús. Jesús respondió rápidamente a la mujer. Jesús le respondió a Jairo después de un retazo. La hija de Jairo fue sanada en secreto. La mujer fue sanada públicamente. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl